No más cien años Los que han pasado No más cien gritos Traigo atorados No más cien gracias Daré a mi gente Que está en el cielo De mi zampancio Si yo pudiera Cantar llorando Diría mi viejo Como te extraño Espera un poco Que ya termino De arar tus tierras Y allá te alcanzo Mi madrecita Ya está cantando La veo contenta Me está esperando Cocina un poco Pa' que se enchilen Los angelitos Con un buen taco Habrá tequila Allá esperando Ristras y cuetes Montón de aplausos Que fuerte abrazan A los que llegan Allá en el cielo De mi zampancio Me duele el alma Ya no la aguanto Mi sentimiento Está cantando Como hacen falta Los que se marchan Y que a mi pueblo Le dieron tanto De nube a nube Irán saltando Aquellos niños De mi zampancio Que bien pensaron En irse pronto Armar su fiesta Del centenario Mi gran tesoro Su gran milagro Será pasado De mano en mano Pues la nobleza También se hereda Veré a mis hijos También cantando No más cien años Los que han pasado No más cien gritos No más cien gritos No hay guatorados No más cien gracias Daré a mi gente Que está en el cielo De mi zampancio De mi zampancio De mi zampancio Aprovisión De mi zampancio No más ciengritos Gracias.